¿Cómo engañar a tu cerebro para que le guste hacer cosas difíciles? Probablemente, amigos, no tengan ningún problema jugando videojuegos o navegando por las redes sociales. Quizás puedas sentarte frente a una pantalla por 2 horas o incluso mucho más tiempo. Pero, ¿qué tal media hora de estudio? Uff, eso tal vez podría ser muy difícil. ¿Qué tal trabajar en tu negocio secundario por otra hora? Mmm, no suena muy atractivo, ¿verdad? Incluso cuando tu lógica sabe que estudiar, ejercitarse, construir un negocio y ser productivo te traerá más beneficios a la larga. Aún prefieres ver televisión, jugar videojuegos y desplazarte por internet. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay algunas personas más motivadas para hacer frente a cosas difíciles? ¿Y hay una manera de hacer las cosas difíciles a fáciles? Pues, en este video responderemos estas preguntas, y lo que aprenderás te sorprenderá. ¡Comenzamos! Para responder esta pregunta, amigos, necesitamos mirar este neurotransmisor cerebral, llamado dopamina. La dopamina, amigos, a menudo se considera una molécula de placer, pero eso no es exactamente lo que hace. La dopamina es la que nos hace desear cosas, y es ese deseo el cual nos da la motivación de levantarnos y realizarlas. Si no estás seguro de cuál es el poder de la dopamina, déjame presentarte este experimento que los neurocientíficos hicieron en ratones. Los investigadores, amigos, implantaron electrodos en el cerebro de los ratones. Cuando los ratones jalaban una palanca, los investigadores estimulan el sistema de recompensa de ellos en el cerebro. El resultado fue que los ratones desarrollaron ansia tan fuerte que siguieron jalando la palanca, una y otra vez por horas. Estos ratoncitos se negaban a comer e incluso dormir, y seguían solo presionando la palanca hasta que se cayeran del agotamiento. Pero luego el proceso fue invertido, así que los investigadores bloquearon la liberación de dopamina en el centro de recompensa del cerebro. Como resultado, amigos, los ratones empezaron a actuar como lagartijas, incluso algo sencillo como levantarse para beber agua no valía la pena para ellos, ya que no ansiaban nada en absoluto. Esto significa que perdieron toda voluntad de vivir. Como sea, amigos, si la comida era puesta directamente en sus bocas, los ratoncitos seguirían comiendo y disfrutando la comida. Ellos solo no tenían la motivación de levantarse y hacerlo por ellos mismos. Después de analizar este experimento, amigos, ¿crees que la sed o el hambre nos motivan a conseguir comida o agua? Pero también la dopamina juega un papel clave aquí. Estos experimentos con ratones podrían ser casos extremos. Pero podemos ver efectos similares que la dopamina tiene en humanos y en nuestra vida diaria. De hecho, tu cerebro desarrolla prioridades, en gran parte, basadas en cuánta dopamina esperas obtener. Si una actividad libera muy poca dopamina, no tendrás mucha motivación para hacerla. Pero si una actividad libera mucha dopamina, estarás motivado a repetirla una y otra vez. Entonces, ¿cuáles comportamientos liberan dopamina? Cualquier actividad, amigos, donde anticipes que habrá una potente recompensa. Pero si sabes que no habrá una recompensa inmediata con el comportamiento, tu cerebro no la liberará. Por ejemplo, antes de que comas alimentos que te gusten, tu cerebro libera dopamina porque anticipa que la comida te hará sentir mejor. Incluso si de hecho te hace sentir peor, eso es porque tu cerebro ni siquiera se preocupa si la gran actividad dopamina te está dañando a ti, ya que sólo quiere más. Un ejemplo de esto, amigos, serían las personas que son adictas a las sustancias psicoactivas, como las drogas. Saben que lo que están haciendo no es bueno para ellos, pero todo lo que quieren es obtener más de esa sustancia. Además, estas sustancias liberan una cantidad innatural de dopamina, lo cual a su vez les hace sentir ansias aún mayores. Por supuesto, debe quedar claro que casi cualquier actividad libera alguna cantidad de dopamina, incluso beber agua cuando tienes sed. Pero la mayor liberación de dopamina sucede cuando obtienes una recompensa aleatoria. Pero ¿sabían, amigos, que la mayor liberación de dopamina sucede cuando obtienes una recompensa aleatoria? Un ejemplo sería el de jugar en una máquina de casino. Incluso si sólo has estado perdiendo dinero todo el tiempo, eventualmente esperas obtener una recompensa más grande. Sólo no sabes cuándo pasará. Y en la sociedad digital de hoy estamos inundando nuestro cerebro con grandes cantidades innaturales de dopamina diariamente, incluso si no lo sabes. Algunos ejemplos, amigos, de comportamientos de alta dopamina incluyen desplazarse a través de las redes sociales, jugar videojuegos, ver películas y muchos más. Anticipamos algún tipo de recompensa con cada uno de estos comportamientos. Es por eso que estamos constantemente revisando nuestro teléfono. Esperamos ver un mensaje de texto o alguna otra notificación. Y sabemos que eventualmente la recibiremos. Nos estamos convirtiendo como los ratoncitos que jalan la palanca, tratando de obtener otra dosis de dopamina. Y tal vez estés pensando, ¿y eso qué significa? La respuesta, amigos, es que nuestro cuerpo tiene un sistema llamado homeóstasis. Esto significa que a nuestro cuerpo le gusta mantener condiciones internas físicas y químicas a un nivel balanceado. Y es que cada vez que ocurre un desbalance, nuestro cuerpo se adapta. Déjame darte un ejemplo. Cuando hace mucho frío afuera, ¿no es verdad que la temperatura de nuestro cuerpo baja? Y como resultado, empezamos a temblar para generar el calor y calentar el cuerpo. Sin embargo, cuando hace calor afuera, la temperatura de nuestro cuerpo se eleva y empezamos a sudar para perder algo de ese calor. Esencialmente, nuestro cuerpo está buscando mantener la temperatura alrededor de los 37 grados centígrados o 98 grados Fahrenheit. Sin importar el caso. Pero, ¿sabían, amigos, de que hay otra manera en la que la homeóstasis se manifiesta? Y es a través de la tolerancia. Por ejemplo, alguien que raramente bebe alcohol se emborracha muy rápido. Pero alguien que bebe regularmente tendrá que beber más alcohol porque su cuerpo ha desarrollado una tolerancia a esto. Por lo que esencialmente tomará más y más alcohol para emborracharse, ya que se ha convertido menos sensible a sus efectos. Y esto, amigos, no es tan diferente con la dopamina. Tu cuerpo trata de mantener la homeóstasis, así que baja los reguladores de tus receptores de dopamina. Esencialmente, nuestro cuerpo se acostumbra a tener altos niveles de dopamina y esos niveles se convierten en tu dosis normal. En consecuencia, desarrollas una tolerancia a la dopamina. Esto puede ser un gran problema porque las cosas que no te dan la misma cantidad de dopamina no te siguen interesando y es más difícil motivarte a hacerlas. Quizás te sientes aburrido y menos divertido porque no libera mucha dopamina comparada con las cosas que liberan gran cantidad de ella. Eso es, amigos, porque las personas usualmente prefieren jugar videojuegos o navegar en internet en vez de estudiar o trabajar en sus negocios. Y es que los videojuegos nos hacen sentir bien y cómodos, ya que liberan gran cantidad de dopamina. Tristemente, cosas como trabajar duro, leer y escribir liberan cantidades más bajas. En las personas con adicciones, su tolerancia a la dopamina se vuelve demasiado alta que la vida normal no puede igualarla. Así que se convierten como los ratoncitos de los experimentos, los cuales no tenían motivación para hacer las cosas. Si no hay suficiente liberación de dopamina, amigos, las personas que son adictas a los videojuegos, a los medios de comunicación, al internet o a las redes sociales, experimentan la misma situación. Una vez que su tolerancia a la dopamina se vuelve demasiado alta, simplemente no son capaces de disfrutar comportamientos de niveles bajos de dopamina. Lo cual lleva a la pregunta, ¿hay algo que se pueda hacer para prevenir eso? La respuesta, amigos, es que necesita realizar una desintoxicación de dopamina. ¿Y cómo se hace? Para eso, amigos, vamos a reservar un día donde vas a evitar todas las actividades estimulantes. Dejarás de inundar tu cerebro con grandes cantidades de dopamina y vas a dejar a tus receptores de dopamina recuperarse. Solo una advertencia, si estás sufriendo alguna adicción a sustancias psicoactivas, entonces lo más aconsejable es que busques ayuda profesional, ya que probablemente hayas desarrollado una dependencia psicológica y fisiológica. Ahora de vuelta a la desintoxicación, por un día completo tratarás de tener muy poca diversión como te sea posible. No usarás el internet o cualquier otra tecnología como tu teléfono o computadora. No tienes permitido escuchar música. No tienes permitido comer cualquier tipo de comida chatarra. Básicamente, amigos, vas a remover todas las fuentes externas de placer por un día entero. Vas a adoptar el aburrimiento y créeme, habrá un montón de aburrimiento. Sin embargo, tienes permitido hacer lo siguiente, salir a caminar, meditar y estar a solas con tus pensamientos. Reflexionar en tu vida y metas. Anotar cualquier idea que se te ocurre, pero no en una computadora o en el teléfono, sino más bien en una hoja física de papel. Todas estas cosas, amigos, pueden parecer un poco intensas, pero el estudio demostró que los resultados radicales y rápidos necesitan de acciones radicales. Pero ahora te estarás preguntando, ¿por qué esto funcionaría? Puedes pensarlo de esta manera. Digamos que has estado comiendo cada comida del día en el mejor restaurante de la ciudad. Como resultado, lo que pasa es que esas comidas elegantes se convirtieron en normales para ti. Si alguien te ofrece un tazón de puro arroz, probablemente lo rechaces. Simplemente no sabrá tan bueno como la comida de tu usual restaurante. Pero si de repente te encuentras atorado en una isla desiértica y te estás muriendo de hambre, ¿no es verdad que ese tazón de puro arroz no parece ahora tan malo? Y eso es, amigos, por la desintoxicación de dopamina en el cerebro. Te vuelves hambriento a todos esos placeres que usualmente tienes y a cambio haces esas actividades menos satisfactorias más deseables. Para hacerlo simple, amigos, la desintoxicación de dopamina funciona porque te aburre tanto que las cosas aburridas se hacen más divertidas. Ahora, si no quieres tomar acciones tan extremas, puedes realizar una desintoxicación menor de dopamina. Vas a elegir un día en la semana donde vas a abstenerte de uno de tus comportamientos de alta dopamina completamente. Cualquier comportamiento que sea. Tal vez revisar tu teléfono todo el día, jugar videojuegos en la computadora o ver mucho tiempo la televisión, comer comida chatarras, ver películas en internet o lo que sea. Y desde ahora, cada semana por un día entero, vas a evitar esas actividades. Aún puedes realizar otras cosas. Pero el comportamiento que elegiste quedará fuera del límite. Sí, te sentirás un poco aburrido, pero ese es el punto, ya que quieres dejar a tus receptores de dopamina recuperarse de tan alta dopamina que estás siendo inundada en tu cerebro. Y el aburrimiento, amigos, será hacer otras cosas ese día. Cosas que normalmente no harías, porque no liberan las mismas cantidades de dopamina. Y porque estás aburrido, es más fácil para ti hacerlas. Por supuesto, amigos, evitar comportamientos de alta dopamina de vez en cuando es bueno. Pero idealmente deberías evitar todos estos comportamientos, o al menos lo más que se pueda. En lugar, lo que quieres hacer es conectar más dopamina a cosas que de hecho te beneficiarán. Y es que tus actividades actuales de alta dopamina pueden ser un incentivo a continuar cosas que de hecho te dan beneficios a largo tiempo. En otras palabras, puedes usar tus actividades de alta dopamina como recompensa de completar un trabajo difícil. Y eso es exactamente lo que haremos. Realizar actividades de baja dopamina como limpiar el departamento, practicar el piano, leer libros o hacer algún tipo de ejercicio y entre otros. Después de que eres capaz de realizar cierta cantidad de trabajos, te recompensas con alguna actividad de alta dopamina al final del día. Por lo tanto, amigos, las palabras claves aquí son DESPUÉS y AL FINAL DEL DÍA. Si permito actividades de alta cantidad de dopamina primero, entonces no voy a querer realizar trabajo de bajas cantidades de dopamina. Simplemente no te vas a poder sentir suficientemente motivado. Así que siempre empieza con las cosas difíciles y solo entonces te permitirás actividades de alta dopamina. Para darte un ejemplo, amigos, por cada hora completada de trabajos de baja dopamina, recompénsate con 15 minutos de actividades de alta dopamina al final del día. Esto significa que por cada 8 horas, permítete aproximadamente 2 horas de comportamiento de alta dopamina. Puedes ajustarlo a tu gusto. Para concluir este video, amigos, recuerda que es posible realizar cosas difíciles que se sientan fáciles. Pero cuando tu cerebro está obteniendo gran cantidad de dopamina todo el tiempo, no estarás tan emocionado en realizar algo que no libera gran cantidad de esta. Esa es la razón por la cual tal vez quieras limitar el uso de tu teléfono y computadora o de otras actividades que liberen gran cantidad de dopamina. Y puedo decirte que definitivamente vale la pena. Así que si tienes problemas de motivación, comienza a desintoxicar de dopamina tu cerebro lo más rápido posible. Apártate de las grandes cantidades innaturales de dopamina. Solo entonces las actividades de baja dopamina de cada día serán emocionantes nuevamente y tú serás capaz de hacerlas por más tiempo. Todos necesitamos la dopamina. Y eso es algo bueno, porque la dopamina nos motiva a lograr nuestras metas y a mejorar nuestra vida. Pero depende de ti, elegí de dónde vas a obtener tu dopamina. ¿La obtendrás de cosas que no te benefician? ¿O la obtendrás de trabajar en tus metas de largo tiempo? La decisión es tuya. Si les gustó este video, amigos, realmente apreciaría si serías tan gentil de darle click al botón de me gusta. Eso ayudará mucho a mi canal, ya que le dice al algoritmo de YouTube que a las personas les gusta este tipo de videos y muestra mi contenido a más personas. Y recuerda, suscríbete al canal que te da los mejores consejos sanos. ¡Hasta pronto! Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que, te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!